Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Baldor. Multiplicación. Producto continuado de monomios. Ejercicio 38. Problema número 8. En este problema hay que hallar el producto de estos tres factores. Como son tres, por eso se denomina producto continuado de monomios. Cuando uno hace operaciones como suma, resta o multiplicación, división, lo hace de forma binaria. Esto es de a dos en dos. Sin embargo, las leyes asociativas, en este caso la ley asociativa de la multiplicación, permite encontrar el producto de más de dos factores. Para lo cual debemos seguir el procedimiento. Primer paso, se multiplican los signos entre sí aplicando la ley de los signos. La ley de los signos establece que para multiplicar dos cantidades con el mismo signo, el resultado me va a dar positivo. En cambio, si yo multiplico dos cantidades con distinto signo, el resultado va a ser negativo. Segundo paso, se multiplican los coeficientes numéricos. Aquí hay factores que son fraccionarios. Así que para efectuar esos productos, hay que tener en cuenta esta regla. Cuando se multiplican dos fracciones, para hallar el numerador, se multiplican los numeradores entre sí. Y para hallar el denominador del producto, se multiplican los denominadores entre sí. Tercer paso, se multiplica la parte literal. Para multiplicar potencias de la misma base, se escribe la base común y se suman los exponentes. A a la M por A a la N. Ahí la base común es la A. Y los exponentes son M y N. Y se suman. Escribamos los resultados de una vez por aquí. Menos por menos, más por menos, menos. Ahora que yo puedo observar que aquí el número de signos menos es impar. Por lo tanto me va a dar menos. Pero también es consecuencia de la ley de los signos. Ahora multipliquemos los coeficientes numéricos. Este lo tomo con denominador 1. Así que multiplicamos los numeradores para hallar el numerador del producto. 3 por 5 y por 1. Y multiplicamos los denominadores para hallar el denominador del producto. Ahora la parte literal y en orden alfabético. Primero multiplicamos las potencias de base A. Escribimos la base y sumamos los exponentes. X más 2 o 2 más X. Ahora los de base M. Se escribe la base y se suman los exponentes. 3 más A o A más 3. En el próximo paso se efectúan las operaciones que quedaron indicadas. Aquí podemos simplificar. Cancelamos este 5 que está aquí arriba multiplicando. Con este otro que está aquí abajo también multiplicando. Y escribimos lo que queda. 3 por 1 es 3. Y 1 por 10 es 10. Y aquí ya no hay que hacer nada. X más 2. M a la A más 3. Claro que aquí yo tuve un error cuando multipliqué las potencias de base M. Que son estrés, no 2. Me faltó esta. Y esta tiene exponente 1. Entonces sumémoslo por aquí. Y 3 más 1 pues me va a dar 4, no 3 como escribí aquí. Ahora sí ya esto está bien. De tal manera que el producto de estos 3 monomios es este otro monomio. Menos 3 décimos de A a la X más 2 por M a la A más 4. Así concluye la solución de este ejercicio. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender. ¡Gracias! ¡Gracias!